Un poquito de dolor de estómago o azor de la vista, mi vida, ¿no? Mis corazones, una vez más, venimos con una fuerte energía a eliminar todo lo que se encuentra en su cuerpito Después de haber realizado una limpia, sabremos que tenía usted mal aire, ojo fuerte, mal aire Vamos a iniciar la limpia energética, mis corazones Vamos a alzar un poquito el cabellito para poder trabajar Porque nuestro montecito se engancha con facilidad al cabello Entonces, nos vamos a alzar un poquito el cabellito, mi vida, de esta manera Para iniciar la limpia energética Vamos a trabajar con nuestros montecitos Nuestros montecitos de siempre En esta ocasión me acompaña la colonia de canela Lave sus manitos, mi vida, aperciba Lave bien y aperciba Vamos a continuar Recordando que tenemos variedad de ají rocoto En esta ocasión me acompaña de esta clase, más largo Sobre la variedad de ají rocoto Aquí tenemos su cuerpo Antes de la semana Leva un piso Sierta 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 After Sierta 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 quicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic vamos a continuar también con nuestra colonia llamada palo santo para eliminar las malas energías esta vez los mal aire las energías malas el mal de ojo el susto vamos a continuar con nuestro huevito quicha mal aire quicha mal de ojo quicha espanto quicha espanto quicha espanto quiz ha quite chis panto vamos a asobar al montecito para que salga todo el aroma y va a percibir aire, ojo chica, chica, chica chica, chica chica, chica chica, chica chica, chica Continuamos con nuestros ajícitos. Continuamos con nuestros ajícitos. Continuamos con nuestros ajícitos. Quisa, quisa. Kisha mal aire... kshh... kshh... Kisha mal aire, kisha mal aire, Kisha ojo, Kisha susto quilla mal aire, quilla susto, quilla susto, quilla mal aire, quilla mal aire, quilla ojo, quilla ojo, quilla mal aire, quilla susto, quilla susto, quilla, 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 quilla aire, aire, ojo, vamos a abrir el huevito, de esta manera, ayúdenme mi corazón, muy bien, vamos a apreciar, tiene un fuerte mal aire mi amor, tiene un fuerte mal aire, tiene que haber tenido un dolor de cabeza, as dos o estómago, un poquito de dolor de estómago o as dos de la vista mi vida, de cabeza y de vista, es que aquí le refleja, pero a veces no se puede ver con claridad, hay ocasiones que le digo directamente le duele la cabeza, necesitan, aquí está todo su mal aire mi vida, ya, usted nunca se ha realizado una limpia mi corazón, pues esta vez vasanita junto a mí, vasanita realizada, retirada totalmente el mal aire, ya, mal de ojo, o sea, no existe, está muy poquito mi vida, ya, pero como usted puede apreciar y se puede apreciar, solo tiene mal aire, mal aire, no, vamos a continuar, les voy a indicar mis corazones, he tenido la oportunidad de encontrar, ellos se llaman, son energizantes, también son de la naturaleza, se llaman ojitos de buey, por la forma que tiene, y ellos se llaman vuelta cuerpito de mono, porque son parecidos a los monitos, se le voy a hacer una limpia también con esto, como yo digo, recogiendo siempre las energías, de esta manera, tenemos mucha energía en nuestro cuerpo y de esta manera, sano, ya, vamos a empezar, ayúdenme mi corazón, ya, con los ojitos. En esta ocasión, vamos a decirle que se vaya, que se marche el mal aire, quisha 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 ojo, quisha ojo, quisha ojo, quisha ojo. En esta ocasión, vamos a decirle que se vaya, que se marche el mal aire, quisha 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 mal aire. Ahora, con nuestro cuerpo de mono, vamos a iniciar, sacándose mal aire, quisha mal aire, quisha mal aire, quisha mal aire, especialmente de la cabecita, que ha tenido la dolencia de la cabecita. Quisha mal aire, 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 quisha mal aire. XORCH Ahora vamos a soplar un poquito con agüita bendita, lave sus manitos. Vamos a continuar, lave las manitos mija, muy importante, lave las manitos, aperciba por favor, bote por su cuerpito, hago un masaje en esta parte mi vida, muy bien, masajeense mi amor, para que la colonia entre en su cabecita, se vaya ese mal aire un poquito más mi vida, hasta que se pierda por favor. Vamos a continuar dándole y prestándole ayuda, también un florecimiento, muestre las manitos, mi corazón lave bien, solo lave bien hasta que seque la colonia, para que le venga la fortuna, para que esté todo muy bien. Y aquí tenemos algo muy bueno también para la fortuna, colonia para que nos venga el bien, atraer el bien y bloquee el mal. Porque en esta vida existe todo eso, entonces le voy a ayudar yo, como no tengo envidia con usted, le tengo que desbloquear todo para que venga todo lo bueno. Un poquito le voy a poner en la frente, nombre de la virgen santísima del cisne, niñito cisnerito, y mi señorcito de gran poder. Mire, con todo el poder, que se vaya todo ese mal aire, y usted pueda dormir super bien. Bien, le voy a poner en esta zona de aquí un poquito, de esa manera, le va a dejar de pesar, doler o arder la vista. Porque estaba ubicado el mal aire en la cabeza y en su vista mi corazón, ¿verdad? Le hacemos a que se pierda totalmente su dolencia, lo que es el mal aire, se ha marchado. Ahora, vamos. Ahora, vamos. qu'es-panto, qu'es-panto. Qu'es- rooted Jahre agora. Qu'es airado, qu'es-uire. Q'es airado, ex-aire, ex-aire. ¡Sus! Shhh. 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 ¡Aire! 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 Vamos a iniciar un masaje, vamos a iniciar el masaje antiexpress, esta ocasión me acompaña la mantequita de cacao, para darle un rico aroma a mi corazón, mientras vamos trabajando lo voy deshaciendo, o también puedo realizar en mis manos de esta manera, o de esta siguiente manera, podemos flotar en donde vamos trabajando, vamos a ir trabajando. totalmente, mientras usted, sigue haciendo en su mano toda la mantequita, de esta manera, vamos relajando, un poquito, vamos a llegar por aquí, para también relajar, la carita, vamos también a flotar, de esta manera, eso, siga deshaciendo por favor, es algo agradable, mientras le está deshaciendo la mantequita de cacao, en esta ocasión, nos acompaña, el agüita del cielo, que también nos está purificando, nos está sanando, porque, el agüita del cielo, es purificadora, rica, y sanadora, como pueden apreciar, sigue en mi mano, tan solo con deshacer, la mantequita en el cuerpo, se siente super aliviado, de esta manera, claro que si, vamos a, presionar también un poquito, muy bien, voy a jalar un poquito, los dedos, eso, muy suave, si tiene un cuisito, le saldrá, y si no tiene, pues no le va a salir, pero también es muy bueno, es muy bueno, salió un cuisito, mi corazón, con mucho cuidado, le retiramos, las pinzas, y, un poquito para atrás, mi vida, estamos masajeando, las orejas, dándole cariño, de esta manera, vamos a poner ahí, rejito, vamos a alborotar un poquito el cabello, para darles relajación, eso, vamos a ver, hasta donde esta estresado usted, uno, tenemos un segundo cuisito, voy a también, a volver a recoger el pelito, el cabello, para poder, hacer un amasamiento muscular, que hace tiempo, que hace tiempo, no lo hacíamos, un poquito mi corazón, muy suave, estamos amasando, al estrés, le tenemos amasándole aquí, sacándole, la misma forma, vamos a continuar, de la misma forma, con suavidad, vamos a continuar, por favor, gire mi vida, ahí, de esa manera, vamos a seguir amasando, delicioso, delicioso, verdad mi vida, de esa manera, le estamos dejando, super relajada, mi corazón, coja ese aire, y respire, para que, se vaya super relajada, mi vida, vamos, a terminar, nuestro masaje, un poquito, un poquito, de esta manera, de esta manera, relajando la cabeza, muy bien, le voy a peinar, un poquito mi vida, porque mis niñas, me gusta, que estén muy bien, gire mi corazoncito bello, así, mi vida, muy bien, se siente super bien, quitada y retirada, y retirada, el mal aire, el mal aire, que pudo haber cogido, al lado de un rio, en cualquier sitio, ahora, en estos tiempos, mi corazón, es un gusto, en haber estado, junto a usted, mi corazón bello. y, si. muy bien, a nosotros, con la gente, que lo dejo, en este tiempo, un buen oro, que lo dejo, si. Gracias. 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 Gracias.